Bueno pues el 6 de junio son las votaciones amigos, espero que ya estén listos con su credencial Y los que no pues ni modo porque el 25 de mayo ya era el último día para pedir tu reimpresión de la credencial del INE Pues el instituto que quiere silenciar, que le conviene que no votes por Morena Le conviene que no votes, que no apoyes al presidente Entonces por qué hacen que las reimpresiones de la credencial lleguen hasta el 25 de mayo Por qué es tan difícil para los migrantes que están en el país de Estados Unidos votar Si es que de verdad lo cuentan Por qué hacen todas las transas que intentan hacer Intentan que con todo y todo, que con todo y voto masivo Quizás están viendo la manera de hacer eso Que con todo y voto masivo pues no haya, que no resulten la mayoría de votos por Morena Porque ya sabemos, entre mas votos tenga el partido de Morena Mas influencia tendrá el presidente Y mas será posible que haga los cambios Bueno es definitivamente su derecho ya O bueno la influencia que llega hasta todos los rincones del estado Sería ya definitiva ¿no? A todos los rincones de todos los estados y en todo el país de México ¿no? Así que si usted tiene su credencialista Procure ir temprano a votar Y que no le importe Y la propaganda Desinformativa que están haciendo en los medios Creando un clima de inseguridad Y que seguramente Pasará algo Porque Bueno, tratando de meterle miedo a la población ¿no? Porque Después de todo Esa violencia y esa inseguridad Es creada Por Los mismos gobernadores Que Desatienden esa parte en algunos sectores En algunos sectores donde ellos ven que No es Tan posible que ganen sus gallos Sus candidatos de su mismo partido Para que Sean Un sucesor ¿Verdad? Y así puedan taparles Sus Corruptelas Sus Desvíos de dinero ¿no? Porque si hay alternancia Es decir Si hay Un partido Que sea su adversario Que llegue al poder Pues obviamente Van a tener problemas en ese sentido Y hasta la cárcel pueden ir Por ejemplo en Campeche Alito Moreno Ya tiene una Carpeta abierta en la Fiscalía General de la República Y él aspira a ser presidente de México O sea se va a postular para 2024 Entonces es uno de esos Esos grandes detalles Que se necesitan resolver En estos tiempos de la 4T Al igual que muchos otros En muchos estados Lo que pasa es que la alianza federalista Esa que ya conocen bien todos Ya tiene Uno de sus integrantes Bajo la mira Bajo la lupa Y pues ya ni para donde hacerse Ya están a punto de hacer Desaparición de poderes allí O sea No por nada Habrá presencia de la Guardia Nacional Para poder garantizar Que haya votaciones seguras Que no llegue un mapache E intente Pues presionar a las personas Que votan Porque eso pasa Que es un mapache Alguien que llega Y te dice Vamos que vas a votar Pues está junto a ti Incluso donde votas Y ese es el mapacheo Es muy importante Que no haya mapacheo Que si ves a alguien cerca de ti Pues le reportes Al Guardia Nacional O que no te dejes pues No dejes No vayas a votar Junto a esa persona Que te va a decir Que votes por tal o cual Y tampoco vendas tu voto O sea Aunque usted no lo crea En algún lugar Ya se reportó Creo que allá En el mismo Campeche El PRI Estaban ofreciendo dinero Dicen que 1500 o 1200 Entonces llega la gente Se forma en un lugar Y Los que llegan Van Dándoles la credencial A la gente Que ofrece El dinero A los delincuentes Porque acuérdense Que ya es delito grave Y van a la cárcel Sin derecho a fianza Bueno O sea A eso se arriesgan Y mientras no Este No se dé el fraude Pues como los agarras O sea Ya si Si el candidato Resulta ganador Pues ahí ya pueden ir por él ¿No? Y ya verán que Algunas de esas cosas Van a pasar Lo estaremos viendo La siguiente semana Inmediatamente Después de que Se den los resultados Van a ver que Bastantes candidatos Van a estar Ya acusados Y en proceso Lo veremos Y bueno Les comentaba El caso de Campeche En donde había Hasta fila Ya varias personas Y Pues Ofreciendo su credencial Se las dan Después de las votaciones Según dicen Hay video Y ahí se puede ver Como la gente Bueno El entrevistador O la persona Que graba el video Les pregunta A A Algunos Que Pues Estaban Bueno Que estaban Vendiendo También su voto Y pues Resulta que Les daban Una tarjeta En donde Venía Una parte Del dinero O sea La promesa De que Después Les darían El dinero Y Como 200 pesos O 300 pesos Quizás ¿No? Por ahí se ve El billete ¿No? En las imágenes Entonces Este Ni es lo que Les dicen Ni tampoco Es Lo que ofrecen Les conviene A la gente Así que Vender el voto Pues es lo peor Que puedes hacer Es el peor negocio Porque Les quitan A todos Por ejemplo En el estado De Jalisco También estaban Dando tinacos Y dando Calentadores Solares O sea ¿Para qué? Pues por Por la escasez De agua Que Los mismos Corruptos Estaban Haciendo Que Que estuviera ¿No? Que existiera ¿No? O sea Creas el problema Ofreces una solución A cambio De Un voto ¿No? Entonces Esto es Bastante Triste ¿No? Ver como Algunos Candidatos Algunas Personas Que han Que se han Metido A la política Que no son políticos Son politiqueros O son corruptos Pues son gente Que no Nomás no No tiene las manos Limpias Ni tampoco Tiene la autoridad Moral Para hablar Mal de sus Contrincantes Ni tampoco Bueno ¿Qué tiene? No tiene nada O sea La verdad es que Son personajes Algunos De De noticieros Algunos Faranduleros Pero Definitivamente No No hay Manera De defenderlos Digo Por quien Por quien Los defiende Que son Los chayoteros ¿No? De los Noticieros Defienden La política Neoliberal Los conservadores ¿No? Y pues hay Bastantes Personas Hay que Que tienes Que conocer Si aún no Has Conocido Bien Lo básico De la política Actual En México Deberías De adentrarte Un poco Más Para que Puedas Orientar Tu voto Y También Saber Cómo Están Las cosas Quien Miente Y quien Dice La verdad ¿Verdad? Bueno Gracias por Escuchar Esta información Por compartir Este video Hasta la próxima Gracias por Tu like Por tu Suscripción Y por Activar La campana Para que Estés Al tanto De todo Lo que Pasa En México Y El contenido De este canal Hasta la próxima Que tengas Excelente día